La desaparición de las escrituras que certifican la propiedad del ayuntamiento, propician que el proyecto del parque ecoturístico se encuentre estancado, así lo dio a conocer el regidor comisionado en ecología y medio ambiente, José Germán de la Fuente Zamora. Por ahora estamos ahí un poquito esperando la respuesta de las escrituras, no nos aparecen, entonces ahí estamos buscando cuando menos una copia donde esté, pero buscarla. El edil aseguró que esta documentación respalda al ayuntamiento la posesión de 2.5 hectáreas ubicadas en la parte baja del Cerro del Cristo Redentor, donde se tiene proyectado la creación de este parque ecoturístico. La Fuente Zamora señaló que debido a estas circunstancias se han dado la tarea de buscarlo, sin embargo, a pesar de esa situación, el proyecto no se viene abajo, pero que traerá grandes contratiempos. Las hemos buscado aquí, lo que se supone que las debería tener del síndico, y vaya, le hemos preguntado y no nos tenemos respuesta. Como obstrucción no, pero sí como extravío, o como esa parte donde les dan una orden para que la busquen y no la encuentran, y pues es algo que sí se puede decir, como que está retrasando el proyecto. Finalmente, el regidor de Ecología y Medio Ambiente expuso que se tienen los materiales a disposición, sin embargo, destacó que se hará un gran esfuerzo para concretarlo en el menor tiempo posible. De no ser así, se recurrirá a quien expidió dicho documento. Lo bueno es que ya se tiene todo el material, en cuanto aparezcan, yo creo que esas marchas forzadas se tienen que llevar a cabo. Debe de saberse quién fue el notario que las llevó a cabo, entonces buscar a esas personas, ¿no? Tienen que aparecer. Desde Tihuatlán, para El Mundo TV, Luis de la Cruz.